Gracias, presidenta. Simplemente para dejar constancia que este grupo parlamentario no ha votado, ya que esta votación no debería de haber tenido lugar en los términos que se ha producido porque no debieran de haberse incorporado dos enmiendas, o en su caso debería de haberse esperado a la resolución que está pendiente del Tribunal Constitucional. Como no somos partidarios de abandonar las instituciones, es por lo que nos hemos quedado durante la votación, pero en un momento tan crítico como este, evidentemente no vamos a votar.